Se ha hablado mucho de que es lo que más representa el país, que los mundiales, que es lo mejor como la Copa América, pero si vamos a la realidad es el único título que tenemos a nivel de todo. No, es que siempre lo he dicho, yo soy hincha de Medellín, siempre lo he dicho, pero yo amo al Junior, siempre pues como hincha quiero que la lleven a los dos. La paso con muchos jugadores en la época de que si el club no te vendía, ahí te tenías que quedar. O yo, en mi punto de vista, nunca me ha gustado el jugador malintencionado. La Copa Confederación no es una huella sino los campeones. Y tuve la fortuna de ir también a la Copa Confederación, como tú dices. Un nuevo capítulo de un programa más. Como siempre trayendo personas muy importantes de nuestro fútbol, de nuestro deporte. Y esta vez, traímos el compañero de bombeo de... No. Señor Papo. Señor. Compañero no. ¿Qué nos dijo? Incluso digo, yo estoy entrenando a un man. Yo soy el que le ayuda a un man del gimnasio. Exacto. Que está pesado. A él le está dando de a poquito, Sting. Yo creo que es que esto es por desviar la conversación. Porque yo siento temor ahí. No, no. Tienes el brazo ahí cerquita y... Señor. Pero, ¿es o no es tu compañero de bombeo? No, no. Yo solo miro. Yo solo miro como levanta 5, 75 kilos para calentar. 75 eulales, ¿verdad? Para calentar. Así. El primerazo. Y un bienvenido. Bueno, primero, Elena, gracias por la invitación a Pablo, a ustedes dos. De verdad, primera vez que vengo a esta charla, pero sí, ahí vamos al gimnasio, ahí hacemos lo... Hacemos algo para calentar, como dice Pablo. Espérate, espérate, haga un roteo aquí entre los que lo más diga de eso. En pecho plano, con barra. ¿Cuánto te va a dar vos? 100. 100. ¿Vos? ¿100? ¿100? ¿Vos? ¿100? ¿100? Pobre de todo. Sin humildad, sin humildad. Pecho plano, con barra. Contando la barra, ¿cuánto? Cantando la barra. Cuatro discos de 25, de cada lado. O sea, 120 más o menos. No. Sí, porque la barra pesada es unos 20. La barra pesada, 12. Cuatro discos de 25 cada lado. 25 kilos. De 25. No, 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 ya son libras. De un libra, no. ¡Hul! ¿Y usted cuántos discos de 25 lo pone a cada lado? Dos. Dos a cada lado. Yo he llegado a poner los cuatro, pero me tienen que ayudar. Dos de 20 kilos. ¿Desde mil mil kilos? Casi lo mismo. Ahí me tienen que ayudar. Este sí es así sin ayudas. Al fallo. Exacto. Al fallo. ¿Ves siempre fuiste así de juicioso por un entrenamiento y con la vida fitness? Bueno, de verdad que cuando uno que estaba en la actividad futbolística, pues, era perezoso antes para el gimnasio. Peleaba mucho con los preparadores físicos. Porque, como sabemos, el gimnasio te pone un poco más lento. Pero son como mitos. Porque ahora me ha tocado verme, ya después de haberme retirado, vi una experiencia con Ergat Davis. Ok. El holandés. Fuimos a una despedida con Valenciano. Y en el día pidió un gimnasio. Dos horas y ese más tiene nudo hasta en la lengua. Y en la noche era el que más corría. Y ahora se ve también la masa muscular de Amato Bred. Entonces, hay veces como mitos que le meten a uno, pero, bueno, ahora después de haber retirado, se descuida uno. Entonces, la mayoría de los futbolistas, la barriga, entonces ya que él chupe la cerveza y se vuelve uno muy sedentario. Mucho más. Si te hubieras puesto más grande en el tiempo de futbolista. Es que, como es una masa natural, o sea, gracias a Dios tuve la fortuna de ser muy potente en mi campo, pues, de ser delantero. Pero, como te decía, se tiende a que cuando uno está así, al levantar tanto peso, se pone más lento. O sea, si ahorita voy a un partido con este peso, obviamente va a estar más lento. No, pero ¿quién lo mueve? Pero, en ese tiempo era como saberlo trabajar, porque muchas veces nosotros levantamos peso ya como fisiculturista y en ese tiempo levanta peso para futbolista. Esa es la diferencia. Total, total. Pues, justo antes de que llegaras, estábamos hablando del tema incluso de Adama Toré, y pues de lo que implica también como que esa responsabilidad y demás, pues porque, digamos que es una muestra de disciplina también ver esos físicos en los futbolistas. ¿Vosterías a alguien que os te impresionara mucho, que os dieras, esta persona no salía al gimnasio, es que es impresionante? Es que, como te digo, en la época de nosotros no se manejaba tanto el gimnasio como ha evolucionado todo en la parte futbolística, en la parte que se preparan los médicos, los preparadores físicos. Por eso, siempre íbamos a hacer una rutina semanal, o los miércoles, más bien de piernas, como para tener más potencia. Y casi siempre el gimnasio de futbolistas es más repeticiones para no cargar tanto el músculo, como te digo, influye mucho el peso. Ahora, si tú te pones a ver cristiano, siempre ha sido fútbol templar en eso, pero como te digo, se miden mucho las cargas. En ese tiempo no te puedo decir, aunque este jugador me impresionaba porque iba dos, tres veces al gimnasio porque no lo hacía. Íbamos porque nos tocaba, pero no porque nos gustaba. No, y tampoco nos vamos muy lejos, pues un amigo tuyo que es Alexis Enríquez. Ah, bueno, Alexis, Alexis, él vino con la costumbre desde que le enseñó a Juan Pablo, desde que vino a Inglaterra. Alexis cambió su forma de alimentarse y su forma de entrenar. Entonces, cuenta Vanelli y cuenta él mismo, Alexis, que los mismos compañeros se burlaban porque Alexis llegaba una hora, se iba una hora antes y le decían que Alexis vivía en el gimnasio. Pero él se dio cuenta de que cada vez que hacía eso, su rendimiento mejoraba y su forma de detener los rivales. porque cada vez que Alexis te ponía el brazo, sentía no, no, sino sentía los hierros, pero, como te digo, maneaba muy bien las cargas. El problema es que si yo me ponía a levantar eso que levanto allá, el otro día me lesionó en la cancha. Oye, la estatura de Alexis, además. Te vino el Dios ahí cuando me quedaba. Yo también iba a entrar a decir la cosa. Otro que nos decía, Amado, también que tres horas, saludos para él, que también era muy rayado y muy biga, Baloy, que lo vimos en esa época. Sí, Baloy en la despedida de Medellín, allá lo vimos y todavía. ¿En el homenaje? En el homenaje. Todavía es una cosa gigante. Sí, no, es que ya ahora hay muchos jugadores que cogieron ese ritmo. Es que, como te digo, el jugador de antes nos retirábamos y ya el dicho de uno, yo corrí toda la vida, qué pereza, levantarme otra vez a correr, a hacer deporte. Pero es un hábito que ya cuando lo coges, que el mismo cuerpo te va pidiendo y es por salud. Más que estético o que uno quiera ser un fisiculturista, no, es más que todo por salud. Y para eso es más pintoso también. Importante. Y el apodo de el cojo o el cojito que te bautizaron, en realidad sí era porque te han encontrado, pues no sé si eso llamaron un problema físico o pues una diferencia pues como que entre la longitud de una pierna y la otra. Yo ya le digo por ahí es que tres centímetros. Sí, sí, es algo que es de nacimiento y que se vino pues a revelar o a detectar cuando ya me subieron al equipo profesional en Envigado. porque cuando ya te hacen exámenes más avanzados, ya entras a una pretemporada donde se hacen otra clase de exámenes que tú en las divisiones menores no te detectan. Sí, cuando niños en mi pueblo me decían que caminaba como un viejo o caminaba así porque era muy agrandado y ni yo sabía por qué caminaba así. Me vine a la cuesta, como te digo, cuando me subieron al equipo profesional que me hicieron el examen y ahí que tenía tres centímetros más en una pierna que en la otra. Pero para jugar nunca te impidió ni te molestó nada. Gracias a Dios no, pero después a raíz de eso, porque ya te hacen exámenes más profundos y te analizan y entonces me empezaron que a ponerle una plantilla más grande al guayo después que le quitara los taches del guayo para ponerle otras. Después de eso empecé a sentirme a tener lesiones porque siempre había jugado así. Entonces la cadera empezó a tener otro desnivel. Hasta que tomé la decisión y dije que iba a jugar así como yo había jugado. Y eso no te generó el desnivel. Ya después como que lograste controlarlo, sin las plantillas y sin las páginas. O sea, es que notaba que cuando jugábamos Copa, Libertadores o con la selección, que estoy en partes frías, muy frías, sí siento que como que la cadera me molesta. Pero gracias a Dios para jugar nunca pude tener problemas con eso. O sea, lo que vos que te convenía era jugar en Barranquilla. Me sacaba ventaja del calor, sí. Ya, es verdad. O sea, efectivamente Barranquilla fue tu casa. Sí, al principio me costó mucho. Mucha gente, yo estoy muy agradecido con la gente de Barranquilla porque siempre me adoptaron y me dieron un cariño muy especial. Siempre que voy allá me siento un barranquillero más porque mucha gente me identifica a nivel nacional e internacional como que si yo fuera costeño o barranquillero porque yo tuve esta etapa en junior. Entonces, mucha gente, no, aquí mismo en Medellín me pasa. Ahora ya después de tan sueño retirado, ay, usted que esté viviendo aquí. Entonces yo, no, es que yo soy altioqueño. Ay, yo pensé que era para costeño. Entonces siempre me pasa, pero voy por la etapa que vivía allá. Salgamos de un chisme que vimos en Internet, hombre, de tu afición a un equipo o otro. Pero es que a mí todos los días, desde que trabajo en el AISBAN, me preguntan de quién es hincha el paisita. Y yo a todo el mundo le tengo que explicar, hombre, el paisita ya ve el fútbol muy diferente y le hace fuerza a los equipos antioqueños y demás. ¿Es verdad que vos tuviste como cierta corazonada y cierto sentimiento con Medellín? Bueno, no, es que siempre lo he dicho. Yo soy hincha de Medellín, siempre lo he dicho, pero yo amo al junior. Por lo que viví en Barranquilla, vuelvo y digo. Cuando yo estaba aquí en Medellín muy niño, empecé a ir al estadio y siempre iba a Norte a jugar a Medellín porque me regalaban la boleta Carlos Castro o el Ferri Zambrano. Y nos daban los pases de cortesía. Entonces nosotros de Ocidental los vendíamos, quedaban a la platica y nos metíamos a Norte. Entonces quedaba la plata para los buses y nos quedaba la plata para el Mecato y nos metíamos a Norte. Y me tocó ver ese equipo que a mí me gustó mucho, que diría creo que el Chiqui, que jugaba delante del Pájaro Juárez, Ferri Zambrano y Carlos Castro. Y ese equipo, tuve como un año, entonces me fui enamorando y desde ahí me volví incha de Medellín. Pues Isola, entonces en la final vos salías ganador por donde fuera. Pasó el anécdota hora de la final, entonces estábamos y yo, tú a quién le haces fuerza y yo no opinaba. Y yo estoy como el que decía yo, el que les decía yo, estoy parcial, o sea si gana Junio celebro y si gana Medellín celebro. Por punto y punto gano, entonces pero bueno, fui muy respetuoso porque la hinchada de Medellín sufrió mucho ese día con ese partido. Muchos hinchados de estado viendo el partido se quedaron pues con el título ahí en la boca. ¿Y dónde estabas en Medellín un barrio? No, estábamos aquí. Estábamos aquí viéndolo aquí con unos amigos. Pero bueno, siempre hago mucha fuerza a Medellín y a Junior y siempre pues como hincha quiero que le vayan bien a los dos. Ahora también va a sufrir porque los dos equipos bien embalados que están. Ahora toca apretar más tanto para que clasifiquen los dos. Ahí quedan un par de cupos. Según Eudalio que era para los dos entonces. Ahora, esto, mientras nosotros grabamos este podcast. Exacto. No sabemos. Cuando ustedes lo vean, quizás ya tengamos noticias. Eudalio, yo quería irme a ese tiempo donde decías que ibas al estadio. Vos sos de turbo. En ese momento en Medellín, ¿dónde vivías? Pues pasa una vez. Yo tengo una anécdota. Yo fui jugador de ponifútbol dos años seguidos. Viniendo a jugar, representando a Turbo y a Urabá. Y mi primer equipo de nacional me dejó. Pero a raíz de... me habían prometido el estudio, la vivienda, todo para yo venir de mi pueblo. Después, cuando me trajeron, dijeron que nomás me iban a colaborar con la cosa de los pasajes. Entonces no tenía vivienda. Entonces yo dije que si no me colaboraron, me volvía. Me fui a jugar a un equipo mayor que a Fútbol Club. Y vivía en... Por Laureles. Por el rompido de Don Quijote. De ahí jugaba con unos amigos. Pues jugábamos, yo jugaba infantil o juvenil. Y ellos jugaban ya categorías primeras. Entonces como eran del pueblo, ahí... Los más grandes empezaron a llevar el estadio. Y ahí fue que nos fuimos acercando a los partidos de fútbol profesional. O sea, esa instancia en la Casa Hogar fue, digamos que, buena. Sí, o sea... Buena en un sentido porque... Yo era un niño de 12 años y... Y al vivir en una Casa Hogar, vivía con... Con jugadores ya de 18 que habían jugado profesional. Y... Pero aprendí mucho porque... Te enseñan cosas que aprende uno cuando... Desde niño uno salía de su casa a una ciudad, a un pueblo. Como hizo uno, la universidad de la calle. Aprendí, pero también aprendí la vagancia. Que no sé, debe ser un niño tan joven en ese tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente... Pues porque... A pesar de que tu casa profesional fue... Barranquilla... Antioquia... Tenía toda la etapa formativa. Que es la que estaba hablando. Doble polifútbol. Y además debut profesional. Que fue tirado. Con Barabás. Sí, sí, o sea... No, yo también tengo un cariño muy especial con el Envigado. Porque yo debuté en Envigado. Y tuve... Prácticamente cuatro años de formación... A nivel profesional te estoy hablando. Yo... Tomé la decisión de salir en Envigado. Porque en ese tiempo... Era como... Envigado, como se llama la cantera de héroes. En ese tiempo yo era el jugador... Que todos los años era la promesa a... A que fuera la figura. Entonces... No sé si por los entrenadores o por mi propia... Mi propio juego. Pero un tiempo... Le pueden preguntar a... A mi incluso mi primera chapa en el fútbol fue el alemán. Me decían el alemán porque yo iba... Yo iba en el Frankfurt. De Alemania. A los 18 años. Cuando ya había debutado en Envigado y... Todas las entrevistas... Los periodistas eran el alemán. Sino que Barrabás tomaron la decisión... O los directivos... De que no, que no me mandaron. Pero yo estuve inscrito en... Para jugar en Alemania con... Saliendo del Envigado fútbol club. Pues no tenías ahí ningún tipo de decisión. Era lo que decidí. Es que en ese tiempo... Hubo una etapa de aquí de fútbol colombiano. Que los... Los jugadores pertenecían a un club. Y si el club usted decía... No lo voy a vender. Yo en Envigado. No, que te quieren acionar. No, que un alio no lo... Era intransferible. Me tocaba quedarme ahí. Pasó con muchos jugadores... En la época... De que si el club no te vendía... Ahí te tenías que quedar. Y pasó con Medellín también lo mismo, ¿cierto? Que estuviste muy cerca. En Medellín. Fui jugador de Medellín dos veces... Y nunca tuve la oportunidad de jugar. ¿Y cómo es eso? Cuando estaba en Envigado... Un accionista que también falleció... Compró mis derechos deportivos. Cuando yo pasó al Deporte Esquindío... Yo regresaba a Medellín. Porque ya Envigado me había negociado con Medellín. Entonces yo le pregunto al médico... ¿Cuándo nos toca presentarnos para la pretemporada en Armenia? Dice... No, usted ya no vuelve más para acá. Usted es jugador de Medellín. Entonces eso... Enredo que manejaban los directivos... Ni sabía. Vine, me presenté... Cuando... Me tenía que presentar en Envigado... Porque era... Los dueños de mis derechos deportivos. Cuando llegó el 5 de enero... Una pretemporada... El presidente... El único jugador... Que se puede vender... Y si no se vende... Aquí a las 10 de la mañana... Es Ula Lierrega. Si no se queda aquí. Pero yo supuestamente era jugador de Medellín. A las 11 ya estaba viando para Barranquilla. Era jugador de Junio. Era el coche de saco. Sí, sí. O sea, es un... Son manejos de en ese tiempo... De directivo porque... Sí. Le decían... Lo negociamos y uno en ese tiempo... Ay, lo único me interesa es el 8%. Un folclore. Sí, le voy a decir. Un folclore. Y además... Para si no... Deudar. Y hacerle el primer gol nada más y nada menos que Oscar Coro. Es que yo te cuento. No, es a cualquiera. O sea, no es a la cuenta cualquiera. Sí, de verdad. Pero, ¿te acordás de ese momento? Como de cómo sucedieron las cosas. O estabas totalmente nublado como en esa etapa de la carrera todavía de todo es un mundo mágico en el fútbol profesional. O sea, lo que pasa es que te lo puede decir cualquier jugador que va a debutar. Es como decir, cuando uno está esperando el regalo del niño Dios, que uno no ve en la hora de despertar si hubiera el regalo. Entonces, mi primera concentración es una anécdota porque cuando entra uno ya, uno, el pelado, con jugadores ya que tienen 100 partidos. ¿Con quién estabas ahí en ese que te acordás? Entonces, Albeiro Pico, él falleció. Y eran las seis de la mañana y yo con el otro pelado despierto. Y me miró así y se volvió al costado. Cuando fuimos al desayuno o al almuerzo, este pelado está despierto desde las cinco de la mañana a dormir. Y eran los mismos nervios. Yo no había la hora de debutar. Entonces, mi debut fue contra el Cali. Y a los meses, como tú dices, era un desespero porque quería hacer mi primer gol. Y Barraba me decía, usted tiene que tener paciencia. O sea, no crea que usted va a llegar y va a ser goleador de fútbol, por lo menos. Todo es un proceso paso a paso. Y pude marcarle mi primer gol. Y a Oscar Córdoba íbamos perdiendo y hago el gol del empate. Imagínate. ¿Te adoraste el gol? ¿Cómo fue? Sé que hubo un hogar en el área, pateo y gol. Probablemente pensaba salir corriendo a celebrar con toda la afición. Pero bueno, es una experiencia. Uno hace un gol como profesional. Primero debutar y después hacer un gol. Es que son unos sentimientos que son difíciles de explicar. ¿Y qué hiciste con el primer sueldo que te llegó de futbolista? O no el primer sueldo, pero el primer sueldo bueno. Bueno, cuando me ganaba cien mil, me rendía la plata. Empecé a ganar quinientos y ya no me alcanzaba. Quería comprarte todo. Entonces, o sea, era un chico, o sea, con mis amigos. Entonces, cuando ya tú empiezas a platicar, ya quieres vestir mejor, ya no compré el cuicú, sino el casio. Entonces, sí, pero cuando sí, sí, darle plata a mi madre. O sea, cuando la primera platica buena, gracias a Dios, pude darle plata a mi madre. Buenísimo. ¿Antes o después del casio? No, no, antes. Antes. Porque lo cierto es que ustedes y tu generación esa que gozó del tema de la Copa América, que yo creo que también es como que lo más emblemático que podemos hablar aquí, también se convirtieron en rockstar totales en Colombia. O sea, ustedes llegaron aquí, a este país, pues, con el único título relevante que ha tenido esta selección Colombia y que haber traído el único título para un lugar que tiene ha ido... Haberlo dejado. Haberlo dejado. Pero por un lugar que tiene tanto potencial en deporte, pero que a la vez ha logrado tan poco, era como, por fin alguien lo logró. Pero antes que tenemos todos esa experiencia, porque esa era mi primera convocatoria a una selección, la selección Colombia, y estaba el debate que se hacía o no se hacía la Copa América por los problemas que manejamos en el tiempo de violencia, entonces que los equipos no querían venir. Y por eso Valentina tomó la decisión de que no venía, porque obviamente iban a tirar bombas, iban a secuestrar, bueno, etc. Entonces estábamos, mi primera concentración estaba como cuando iba a debutar, entonces ponerme el uniforme de la selección, la ropa de presentación, entonces esa semana estábamos entrenando cuando se da la noticia de que nos iba a hacer la Copa América, pues todo el mundo bajoneado. Bueno, yo quería aprimir cómo estaría cuando dicen que la Copa América tiene que ser sí o sí hacia Argentina no venca. La alegría, bueno, entonces la primera fase se hizo una reunión de todo el grupo, pero bueno, vamos a plantearnos esto. Esta es la oportunidad, dice Pacho, dicen los Aristi, Oscar, Iván Ramiro, los Yepes, los demás experiencias, es una oportunidad que tenemos, estamos de local, para que este país podamos celebrar para que nos vean con otros ojos. De verdad, y desde que empezó la Copa América, un equipo como tan, tan conectado, pero aparte de eso, de que los jugadores en sí, en sí, veníamos con muy buen nivel. Yo te hablo de la parte, te puedo hablar de los arqueros, de Calero, tapaba en México, por donde, como fuera, Oscar, tapaba en Boca, por donde fuera, y así te estoy hablando de los defensas, hasta llegar a la parte delantera. El Tigre Castillo, no lo paraba nadie en Argentina, Aristi, no lo paraba nadie, creo que está en Brasil, también en Brasil. Nosotros acá era una competencia, te hablo de el difunto de Serra, Elkin Murillo y yo. Entonces era una competencia porque andábamos en muy buen nivel, y cada vez que pasaban los partidos se mostraba en todo el terreno de juego, que estábamos jugando bien, y por eso esa Copa América, fuimos invictos, no nos hicieron ni un gol, y Aristi salió goleador. Se ha hablado mucho de que es lo que más representa el país, que los mundiales, que la Copa América, pero si vamos a la realidad, es el único título que tenemos, a nivel de todos, porque lo puedes hablar, compararlo en todas las competencias, es lo único que tenemos. Pero bueno, es respetable también los comentarios, porque hablar de lo que han hecho los otros jugadores en los mundiales, ha sido muy bueno, y como si tú me preguntas a mí, que si cambiara la Copa América por jugador mundial, yo digo que no, yo me quedo conmigo, y me daño. Sí, claro, y también hablar de ese grupo que vos lo decías, que se compenetró muy bien, y pues, que uno, 20 años después, y se siguen reuniendo, siguen siendo como una familia, si no estoy mal el año pasado, y Aristi, diciendo de Mike Tyson. Sí, sí, o sea, hemos tenido la oportunidad de hacer la integración, que hay que decir las cosas, porque si uno, desafortunadamente, eso no lo ha valorado ni la misma Federación Colombiana, porque es lo único que tenemos, yo digo que si lo hubiera ganado Brasil, Argentina, lo viven de otra manera, pero aquí no se ha dado el valor, que en verdad, porque es lo único que tenemos. La otra vez fuimos a Bogotá, pero fue una invitación de Águila, no de la Federación, y fue una vez que se despidió la selección para ir al Mundial de Rusia. La otra vez fuimos a otro evento, fue con las estrellas del Barcelona, pero hubo un evento que hizo Fabián Vargas. O sea, no ha sido como algo que la Federación te haya reconocido, y en realidad es lo único que tenemos, vuelvo y recalco, porque si te pones a ver, no hemos ganado más nada. Mucha gente menosprecia esa Copa, desde lo que decías, que no vino Argentina, que Brasil no sé qué, hasta la misma Federación decís que la menosprecia, ¿o qué sentís? No, o sea, que dicen que la ganamos porque no vino Argentina, o porque Brasil no trajo la titular, eso no aparece, sino que Colombia quedó campeón. Sí, es como los primeros Mundiales, o las primeras Copas Libertadores que no entraron en semifinales. Exacto. De acuerdo. Entonces, como tú lo dices, no queda que esa Copa fue regalada o fue robada, pero robada, regalada, menospreciada, es lo único que tenemos. Por ahí, en un medio barranquillero incluso, me pillé una linecita que básicamente, Eulerio no podía ni pisar la calle después de la Copa América, porque hermano, o sea, eso era la fama pulpita hecha este hombre. No, nos pasó, nosotros teníamos ya, no pudimos ni celebrarla después de haberla ganado, porque teníamos un mes y de acá, quien quería como irse para su casa, después de haberla ganado, por ejemplo, los que vivían acá en Medellín, querían venirse para Medellín, los de Cali para Cali. Yo que vivía en Barranquilla, pues yo querí irme para Barranquilla, vivía con Juan Carlos Ramírez, que viajábamos para allá. Y, como te digo, ese día, salimos, yo salí a Barranquilla de la calle, me tocó devolverme, porque a eso sí hay que reconocerle al pueblo colombiano, el impacto fue grande, como te digo, una alegría, que el pueblo colombiano sí reaccionó a eso. En medio de ese panorama que vivíamos. Eso fue una cosa impresionante. Incluso yo me dan unos días y voy a Cartagena y estamos en la casa de unos familiares y yo le digo, de verdad que aquí no, nosotros es que quedamos campeón de la Copa América y nadie le pide una foto y no le autógrafo. Lo malo fue eso. Me tocó salir en tanqueta porque la gente se dio cuenta que yo estaba ahí y por eso te digo, el pueblo colombiano lo disfrutó mucho y lo viví en carne propia. De verdad que en ese tiempo nosotros muy agradecidos con eso. Y ya para pasar de tema, o sea, ganaron la Copa América, éxtasis total, pasó a un momento muy complicado que uno, o bueno, que ustedes como jugadores no esperan vivir nunca, que es la muerte de un compañero, de un colega. y te tocó en Copa Confederaciones la de FOE, la de Camerún. Sí, o sea, no, digo, nosotros los que nos tuvimos, tuve esa dicha de haber sido campeón y los que fuimos nos enorgullece porque la Copa Confederaciones no la juega, sino los campeones. Y tuve la fortuna de ir también a la Copa Confederaciones, como tú dices. Ese día era un partido muy, muy, estaba muy, 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 ¿cómo? Picado. El picado estaba muy, 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 muy reñido porque el jugador de FOE, ahora uno asimila bien, corría más que un camello, y era un jugador que estaba, había sido vendido al Manchester City en ese tiempo. y atacaba, marcaba, desbordaba, estaba imparable. Y yo estoy calentando desde el arco de atrás. Cuando estamos en el suceso, porque yo estaba pendiente, era que me entrara el partido, cuando un momento, uno, el partido se para, que desde donde yo estaba, que el jugador Mario, que estaba, el más se desploma, ya cuando el jugador se para, que lo montan en la camilla, ya todos nos acercamos, y alcanzó a ver, yo cuando, cuando vi la reacción, que tenía el brazo así, y se le había, o sea, me estaba muerto, o sea, fue un momento muy, muy, muy crítico para todo, porque primera vez que creo, no sé si ya había pasado eso en el fútbol, como el jugador se muriera, entró en un terreno de juego. Y bueno, afortunadamente, pues, no se pudo, no podía parar por, por cosas de FIFA, o de federaciones, el torneo, pero fue un momento crítico, es más que, nos tocó vivirlo ahí, con, con toda la familia, desde los cameruneses, en los mismos, del estadio, salimos, no me acuerdo, por ahí tipo, 10, 12, 11 de la noche, haciendo compañía, y a los cameruneses. Pero, ¿y cómo era la cosa? Pues, porque me intriga, saber cómo era el acompañamiento, sabiendo que, no se podía comunicar. porque, o sea, te digo en el sentido de que, en esos estadios, siempre hay, hay clínicas, hay, o sea, estaba todo, o sea, quedó, o sea, quedó todo como muy tenso, o sea, por lo que te digo, primera vez que, que un jugador, entonces, uno, no, está vivo, está muerto, no, se va a hacer balón allá, no, 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 desde que se desplomó, cayó muerto, entonces, nos tocó ahí como, decí, no, no, ya se acabó, se murió y nos fuimos, entonces, lo que te digo, está como ahí el acompañamiento, de, de, de estar presente, de ese suceso, de lo que había pasado, el que llegó ahí fue Jeppe, es cierto, el que llegó al lado de Jeppe, es que, no, él está al lado de Jeppe, y él se desploma al lado de Jeppe, entonces, Jeppe cuando lo que se desploma, empieza a gritar al árbitro, pero dice, se dice pues que el dictamen médico, como que, se había pasado de doping, a un marido, eso fue lo, porque estaba dopado, de alguna forma, cuando se ven, ese tipo de tragedias, como que, en el fútbol, se crean unos vínculos, muy especiales, pues por ejemplo, el tema, Chapecoense y Nacional, que fue una tragedia, pues muy horrible, que nos tocó, vivir aquí, y pues, a raíz de, esa tragedia, como que el fútbol mismo, Sané dice, en su esencia, como que, pues aquí más allá, hay una rivalidad en el campo, hay una hermandad increíble, en el colegaje de esta profesión, si, o sea, todo en el fútbol, o sea, hay veces uno dice, lo que se dice en la cancha, o lo que pasa en la cancha, se queda dentro de la cancha, porque, si te ponen a ver, todos vivimos de, de eso, de lo mismo, entonces, yo creo que, pese a lesiones, peleas, discusiones, alegatos, todo lo que pasa en torno, en los juegos, porque, yo siempre lo he dicho, y considero, que un compañero, no va, no va a querer acabar, con la profesión de otro, por ejemplo, una lesión de rodillas, porque en esa lesión, tú no sabes si va a volver, a jugar fútbol, una lesión de tobillo, entonces, creo que el jugador, nunca va a ir con esa mal, o sea, o yo, en mi punto de vista, nunca me ha gustado, el jugador malintencionado, porque, esta pelea, es tu competencia, contra otro, pero a la hora de este, todos vivimos, de la misma profesión, y, y después de que pasan los sucesos, uno como jugador, es persona, entonces, a Dios lesionarte a ti, de que tú, pues no va a poder ser, tienes familia, tienes padre, entonces, como que digo, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha, a pesar de, patadas, que siempre va a ir, porque no jugamos muñeca, jugamos de fútbol, y roces, que siempre van a ir, en la profesión, pero, creo que, creo, me atrevo a decir, que ningún jugador, va con la mala intención, de querer fracturar a otro, ¿Hubo algún jugador, con la, con el que vos, la tuvieras casa, como que, va a jugar este, con este, yo sé que me doy duro, no, siempre, 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 iba a encontrar, defensas, que quisieran pararte, como fuera, o que siempre iban a ver, patadas, o yo también, mi forma de jugar, también, siempre hacían, que era mala leche, porque, yo siempre abría mucho el codo, y, llegué a, sin querer, queriendo a, a partir más de un jugador, la boca, la cera, o algo, pero sin mala intención, porque, yo siempre he dicho, patadas van a haber muchas, eh, codazos van a haber muchos, pero es la, la mala intención, y yo siempre le decía, Gerardo a Bedoya, no para que usted, malintencionado, porque usted quiere partir, a todo el mundo, es que además, yo iba a decir, justo ese nombre, yo iba a decir, además porque, fue compañero, tú, jugaste con, y contra Gerardo Bedoya, era una pelea, casada con él, eso era una pelea, uno sabía, que eso era pelea, Gerardo pelea, hasta con la mamá, o el papá, que lo quiero mucho, y somos muy amigos, pero, Gerardo, mi respeto, a la rodilla, no, Gerardo, Gerardo es una pelea aparte, por algo, el Guinness Record, pero, además de Gerardo, el fútbol, a usted ha dejado, unos amigos, pues, tremendos, un montón, me imagino, pero por ahí, en redes sociales, hemos visto, mucha cercanía, con Magneli, con Enric, mejor dicho, con Teófilo, se armó un equipito, de fútbol 5, y, yo le cuento una historia, y yo no armo el otro, la ponen chiquitita, no, gracias a Dios, hombre, he sido, un buen compañero, tengo, eso es lo que diga, fútbol, buenos amigos, y, y, y como dice uno, uno no es perita en dulce, para, para caerle bien a todo el mundo, o, pero sí, gracias a Dios, eh, fútbol me ha dado muy buenos amigos, y, pues, aquí en Medellín, sí comparto mucho con Magneli, con Alesi, pues, porque, ellos viven aquí, radican aquí, y, son locos, locos, más cercanos me tengo, pero en Barranquilla, tengo muchos amigos, Teo, Fantasma, Arzuaga, o sea, si yo me pongo, es una lista, creo que, tengo todos los amigos que jugué, todavía, con, si, conservo la misma amistad, sino que, comparto uno más con uno que con otros, pero, ¿cómo fue esa unión, como con Alexis, o sea, con Mag, por medio de Magneli? Sí, por medio de, de, de más, eh, porque con Magneli, tuvo la oportunidad de, de, de jugar en Junior, y después de jugar con Alain Cúcuta, y, entonces, la, la afinidad es más, pero, por medio de Magneli, pude conocer a Alexis, y bueno, la, hicimos buena, buena pacha, y, como le digo, y el careverga, dice ahora, somos, somos llave, llave. Y te ha dado por, este, este programa es cíclico, esto es un círculo, te ha dado por bombear con Alexis Enrique, eso no. no, 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 Alexis le, tiene, le gusta mucho el, 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 entrenar cardio, le gusta, él hace pesa, pero hace mucho cardio, y yo soy más de levantar peso, ya en cardio, me da un poco de pereza. Así de mi equipo. también, amigos míos. eh, bueno, pues, yo te voy a contar una historia, amigo Lallio, que, este mes se acaba de destapar el brazo, por la granada, ¿sabes? Vea, la verdad es una historia. La granada. Una vez, estuvimos en este podcast con Momolina, has visto a Maón en ese momento, o sea, grandecito también, ¿no? Sí, sí, tengo rato y no lo veo, pero, pero sí. Está grande. Sí, porque, porque anda, él, él anda con Juan Pablo, y Juan Pablo, lo tiene, lo tiene bien, lo que se junta con Juan Pablo, al parecer, se vuelve viga. Sí. Eso es como, sí, como por ley. el caso es, que, aquí, mi amigo Molly, le dio por hacer una competencia con Mao, de pulso, ese día. Lo declaramos empate, porque si estuvo, caído, la meta caída y se cae. Digo, hace un pulso con ese, y yo, ¿qué? Me tiró ahí al ruedo. Entonces, hoy le estamos insistiendo, a ver si nos regalan una competencia de pulso. que gana. Con Evo. Me gana, ¿me gana qué? Corriendo a topo abajo. ¿Qué decís vos, Evo Lario? ¿Te animás? No, el hombre tiene buen brazo. No, pero mira el tuyo. No, Dios, que es esta humildad. Es pura apariencia. Es pura apariencia. Mira, ¿vos qué decís, poti, ya que los ves desde de frente? Si me hacen competir, digo desde ya que compito bajo protesta. Porque no tengo garantías. Evo Lario, regálanos esa competencia, pulso pues con Molly. No, porque me gana Molly aquí. Hago el ridículo. Hago el ridículo. Hago el ridículo mejor. No, yo creo que... La apariencia de engaño. Estaría bueno, pero yo creo que Ularle lo está dando aquí como de... No, no, no. No me quiere matar. Sí, de buen tipo. No, yo creo que vos sabés tener tu tapado ahí en... No, 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 Yo le puse dos pingas de manaje. Ya lo pasé. Bueno, muchachos, yo creo que en estos programas nos encontramos con personas muy increíbles. De verdad, Hulalio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por aceptar la invitación, por aquí bienvenido. Bacano, de verdad, conversar de fútbol con vos y de la vida. No, siempre como lo he dicho, para uno esto es bacano porque se distrae, se conversa de fútbol, se habla de otras cosas y no, a la orden. Siempre y cuando pueda, aquí estaremos. Antes de terminar, yo sí tengo una última pregunta y es que la otra vez te vi en el barrio Antioquia viendo el torneo de fútbol, de microfútbol. ¿Qué nivel que están mostrando los pelados de Medellín? ¿O qué? Sí, tengo unos amigos con los que mantengo jugando fútbol de la mesita, entonces a él le gustó mucho el micro y cada rato me decían que hay un torneo que se hace ahí en el barrio de Antioquia, pero es que como decimos, el nivel bárbaro, o sea, hay muchos jugadores de micro muy buenos, muy competitivos y cada vez el torneo coge más fuerza y es bueno, incluso estos días vi que unos jugadores como que los estaban promocionando para jugar ese torneo que está haciendo Piqué y la King League y eso es bueno porque jugadores de ahí ya lo están sacando para jugar en el futsal profesional y manejan muy buen nivel y es bueno para uno distraer la mente y también uno divertirse ahí. ¿Tienes invitados a ver ahí, no? No, ahí no me meto. Mucho nivel para uno. Micro es micro. Sí. No, es que los... Los partidos son más buenos que los que uno puede ver aquí tranquilamente. o sea, manejan y el torneo como te digo, cada vez coge más fuerza y y es más competitivo aparte los premios son buenos. La premiación es muy buena para los campeones. Buenísimo. Ya sabes que te dejo ahí el pupilo pues el gimnasio. Ahí el hombre que luego me lo intento pegar. Para que le enseñes cómo es que sacas el brazo y vos nos contamos. Bueno, muy bien, este fue un nuevo capítulo. A todos ustedes que lo vieron, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube o si están viendo también esto desde Facebook, darle like a nuestras páginas, comentar aquí a quién más les gustaría ver nuestro podcast y nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.